¡Suscríbete! Porque hacemos juegos y te quiero. Porque me gusta la paz y el amor. Porque me gusta la amistad. Porque me gusta el teatro. Y hacemos historias y bailamos. Porque jugamos todos juntos. Me gusta el Muse porque hacemos juegos diferentes. ¡Bien! Me gusta el Muse porque movemos el cuerpo y aprendemos más cosas para hacer. Porque hacemos cosas divertidas y jugamos. Me gusta el Muse porque hacemos emociones. Movemos el cuerpo. Me gusta el Muse porque hacemos juegos diferentes. Me gusta el Muse porque me divierto mucho. Porque nos respetamos. Porque inventamos historias. Porque hacemos caras extrañas y hacemos formas de animales. ¡Luce!